Nos vamos ahora al mundo del espectáculo. Creo que ya tenemos en línea a Noelia Misrájiques, talentosa improvisadora y una de las organizadoras de Improva, Festival de Improvisación Teatral de Buenos Aires. Y de eso queremos hablar con ella. Noelia, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hola, María Esther. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, reina? Muy bien. Perdón que ibas a salir la semana pasada, pero se nos cortó la luz, así que dijimos, no, hoy tiene que estar Noelia para contarnos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es Improva? Improva es el Festival de Improvisación de Buenos Aires. En esta ocasión estamos celebrando la segunda edición. Es un festival que reúne a la comunidad improvisadora, tanto de Buenos Aires como de Argentina en general y países de Latinoamérica. Y donde las personas encuentran diferentes actividades, ofrecemos talleres mezclados con distintas disciplinas, como para conocer la técnica o profundizarla. Hay charlas relacionadas con el tema y también un montón de funciones con distintos formatos dentro de lo que es la técnica de la improvisación. Contanos bien qué día se hace, horarios, dónde. Sí, el festival comienza esta semana, ya arranca el día 6 de noviembre y dura hasta el 9 de noviembre, 6, 7, 8 y 9. Se hacen distintos teatros, pueden encontrar toda la programación en nuestro Instagram, que es arroba.impro.va. La intención del festival también es que se conozca todo el circuito de teatros que hay en Buenos Aires, más allá de los famosos teatros de calle Corrientes. Nosotros tenemos una oferta inmensa de teatros, de espacios muy lindos, así que también la intención es que las personas puedan participar de estos espacios. El día 6 es en el piso teatro, que es en Caballito. El día 7 es en Fandango, que es un teatro que queda en Villacrespo. El día 8 es en Complejo Teatral Ítaca, que está en Almagro. Y el día 9 el teatro elegido es el Jufré, que también es en el barrio de Villacrespo. Qué bueno esto de distintos barrios también, ¿no? Es como ir conociendo lo que hay alrededor de la ciudad y privilegiando los barrios, porque uno siempre dice, no, están en el centro, como decimos, en la calle Corrientes. No, hay teatros buenos en otros barrios. Exacto, totalmente. ¿Qué es improvisar? Improvisar es una técnica que desarrolla un montón de habilidades que sirve tanto para la escena teatral como para la vida misma. Quienes hemos podido transitar esto, como yo creo que todos y todas nos hemos enamorado, porque implica poner el cuerpo a disposición, estar muy conectada con lo que está pasando en el presente, escucharse, construir con otras personas desde un lugar de aceptación real y generar historias en ese momento, historias con lo que esté presente, con lo que traiga el público, con lo que se genere ahí mismo en el espacio, con el movimiento, o sea, cualquier cosa puede ser un disparador, un motivador para generar una historia. Recreativo, me suena que es recreativo, ¿no? Sí, sí, muy divertido. Y muy terapia también, porque además sacas cosas. Claro, en medio de la creatividad de la situación, a lo mejor ves reflejado algo que te pasa y ahí va todo. Sí, también, también. Se pueden explorar muchísimos lugares. Nosotras, desde el espacio, intentamos generar un festival donde nos hemos, como hemos hecho estos acuerdos con todos los elencos que participan, de que sea un festival respetuoso y que dentro de las representaciones que se hagan, las escenas, se tenga en cuenta la diversidad de personas que somos y esa diversidad se aborde desde un lugar respetuoso. O sea, si bien los sesgos a veces son inconscientes, intentamos como ponerlos en manifiesto para no caer en eso de estereotipos y respetar la diversidad en todas sus formas. ¿Qué edades hay en estas improvisaciones? Abanico enorme. O sea, cualquier persona puede acercarse y probar la técnica y también acercarse y ver, si no se anima de una a participar de un taller, puede venir a ver las funciones, pero todas las personas son bienvenidas. Y hablaste de talleres, de elencos. ¿Quiénes se animan más o quiénes acuden más a improvisar? En general, el rango de edades varía entre los 20 y los 60 años, pero nosotras y quienes participamos del festival intentamos expandir ese espacio. Porque las personas no tienen que tener una condición específica para participar. Todas pueden abordar y expandirse y disfrutar de esto desde la persona que son. ¿Cómo nace en vos esta cuestión de me gusta improvisar y arranco con talleres, arranco haciendo y organizando? ¿Cuándo nace en vos esto? Yo particularmente hace unos 13 años atrás, 14 años atrás, fui a ver a un compañero de la facultad que es parte del elenco Los Abeles, Impro, y cuando lo fui a ver, vi el espectáculo que hacían, quedé fascinada y dije, yo quiero hacer esto también, me cautivó a primera vista, fue amor a primera vista. Me encantó. Y después de eso empecé a buscar talleres y empecé a estudiar y, bueno, fueron muchos, muchos años de entrenamiento, pero muy, muy apasionada, porque siempre hay algo para descubrir y desde las mismas personas me iba aprendiendo, entonces como que nunca dejé ese amor. Me encantó, Noelia. Bueno, recordemos entonces Improva, cuándo y qué horarios, o en realidad dónde pueden ir viendo los teatros, los horarios y todo. Perfecto. Pueden encontrar toda la programación en nuestro Instagram, que es arrobaimpro.va, las entradas están disponibles en Alternativa Teatral, todavía quedan entradas para todas las funciones y los talleres, los días son desde el miércoles 6 de noviembre al sábado 9 de noviembre, ahí en, bueno, en nuestro Instagram y en el mismo Alternativa van a encontrar la oferta, hay un montón de funciones, de talleres, la charla, todo para que puedan participar, así que estaríamos muy felices que se acerquen, que vengan, no tengan miedo, nadie va a hacer... Lo van a pasar, Bárbara. ...que hagan nada, que no quieran, que a veces la gente, viste, por ahí se dice, no, ya veo que me hacen pasar, no, no, no pasa eso, así que pueden venir y ver y disfrutarlo e invitar a toda su familia, a todas sus amistades, que acá las vamos a recibir con los brazos abiertos. Un gustazo conocerte y lo mejor para este Improva de la semana que viene. Muchísimas gracias, María Esther, que estés muy bien. Igualmente. Adiós. Hablamos con Noelia Misraji, que es una talentosa improvisadora y una de las organizadoras de Improva.